Mi corazón está en la vida, mi corazón querés, amén, 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 am que cuando no me vean y borran todas las cantinas permite llorar a ti cantamos a tus heridas y cantando a ti cantamos a tus heridas y cantando a tus heridas y el que va para cantar en tu nombre cantamos a tus heridas cantamos a tus heridas y cantando a tus heridas cantamos a tus heridas cantamos a tus heridas y cantando a tus heridas y el que va para cantar en tu nombre cantamos a tus heridas